Bienvenidos al taller de Pedrinchi, espero que todos se encuentren muy bien. Y en este video voy a enfrentar la máquina soldadora marca Furious contra la máquina soldadora que he fabricado en casa. Así que les voy a mostrar algunas pruebas básicas para comparar ambas máquinas. Posteriormente realizaré un estimado de los costos de la máquina casera comparado con el costo en el mercado de la máquina Furious para la fecha en que se publica este video. Para las pruebas voy a necesitar el multímetro y la pinza amperimétrica. Con esto podré saber la corriente que consume cada máquina. Voy a comenzar con la máquina soldadora casera. Voy a comenzar midiendo la corriente de entrada y la tensión de salida. Puesto que la tensión de entrada ya la conocen, son 120 voltios en mi caso. El multímetro se debe ubicar en la escala de voltaje en corriente alterna. Las mediciones al vacío nos muestran un consumo de corriente cercana a los 9 amperios. La tensión de salida es de 30 voltios en corriente alterna. Ahora tenemos la máquina Furious 181. Voy a medir la tensión de salida y la corriente que consume en vacío. Cuando me refiero a mediciones en vacío, lo que quiero decir es que voy a tomar esas mediciones apenas con la máquina encendida. Otra cosa muestra cuando la estamos utilizando. Así que continuemos. Con esta perilla podemos graduar la corriente de salida, ya que en esta máquina varía entre 20 y 181 amperios. Sin modificar la tensión que hay entre el positivo y el negativo. Si ustedes aún no han visto los videos correspondientes a la máquina Furious, les voy a dejar los links aquí en el primer comentario fijado. Recordemos que esta máquina es tipo inverter. Así que la tensión de salida es voltaje en corriente continua. Como ven, marca 63,8 voltios. O mejor dicho, 64 voltios en corriente continua. Vean que si invierto las puntas del multímetro, marca 64,3 voltios en corriente continua. Por esta razón debemos conectar la pinza de masa a la terminal negativa y la pinza porta electrodo en la terminal positiva de la máquina Furious. Voy a realizar algunos cordones en esta pequeña lámina de alfajor, pero lógicamente en la parte lisa de esta. Este trozo de ángulo me sirve para la prueba de unir dos metales con las máquinas soldadoras. Tengo listos el multímetro y la pinza amperimétrica para la prueba del consumo de corriente con carga o con la máquina funcionando. El consumo de la soldadora casera al realizar la soldadura supera fácilmente los 10 amperios. Por lo tanto llega a consumir casi un kilovatio de energía. La tensión de salida cae a un voltaje entre 16 y 20 voltios en corriente alterna, ya que la soldadura por arco eléctrico es literalmente un cortocircuito. Por esto, al aumentar la corriente de salida, asimismo baja la tensión de salida, para dejar equilibrada la potencia en el transformador tanto en el primario como en el secundario. Paso a medir la corriente de salida que pasa por los cables de la pinza porta-electrodo y la pinza de masa. Definitivamente la corriente es muy elevada, tanto que la pinza amperimétrica no toma la lectura correspondiente. Mientras hago el cordón, la tensión cae a 20 voltios en corriente alterna. Lo que nos indica que la corriente de salida es superior a 50 amperios. Este cordón me quedó bien. Intento unir el pequeño ángulo a la laminita de alfajor. Y pues ya saben que yo no soy un soldador profesional. Sin embargo, para el que tiene más práctica, con esta máquina no va a tener ningún problema. Hay que tener en cuenta que estoy sueldando con menos de 30 voltios. Ahora voy a hacer esta misma prueba con el equipo Furious 181. Recordándoles que le den me gusta, que compartan este y todo el contenido de mi canal, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que estén al día con los nuevos videos que voy subiendo. La pinza amperimétrica la he ubicado en uno de los cables de la entrada. Al vacío, vemos que consume 0.164 amperios. Al utilizar la soldadora, vemos que el consumo sube y varía entre 9 y 11 amperios. Esto quiere decir que consume aproximadamente 1.3 kilovatios. ¿Cuándo se está utilizando? Vamos a ver cuánto marca la corriente de salida de esta maravillosa soldadora Furious. La pinza amperimétrica muestra un valor que varía entre 27.5 y 28 amperios. Recordemos que este tipo de corriente es corriente continua. Es el tipo de corriente más potente comparada con la corriente alterna. Aquí he subido un poco el rango de la corriente a 176 amperios. Así que vamos a ver qué nos marca la pinza amperimétrica. Vemos que muestra 24.8 amperios. Sin embargo, se queda congelada esa medición. Como ven, pasó a 27 amperios. Sin embargo, ya se quedó congelado ese valor. Aquí pueden ver algunos cordones que hice. Y los del lado izquierdo son los correspondientes al soldador casero. Los de la derecha son los que he realizado con el soldador Furious 181. Yo no seré un experto en soldadura. Sin embargo, los que hice con el soldador Furious han quedado mucho mejor. Esto no quiere decir que con la máquina casera no se puedan realizar cordones a la perfección. Cordones que sean excelsos. Ya que pues ustedes saben que yo no soy un profesional ni un diestro en el arte de la soldadura. Ahora sí, vamos a hacer la comparación en cuanto a los costos y el consumo de energía de cada una de estas máquinas poderosas para soldar. Vamos a ver cuál es más eficiente y cuál es la que nos conviene tener en la casa. Así que miremos. Primero les voy a mostrar la tabla comparativa del rendimiento de las soldadoras. Hice esta tabla para comparar las diferentes mediciones que hemos visto a lo largo de este video. En la primer columna tenemos el tipo de medición, con su respectiva magnitud. En el centro tenemos la columna de los valores con el soldador casero, o como le he bautizado, el soldador pedrinchi. Y a la derecha tenemos la columna correspondiente a los valores que he tomado con el soldador Furious 181. La tensión de entrada para ambas máquinas, en mi caso, es de 120 voltios en corriente alterna. La tensión de salida sin carga, que es cuando solamente está encendida la máquina, es de 30 voltios en corriente alterna para el soldador casero. Para el soldador Furious es de 64 voltios en corriente continua. La tensión de salida con carga, que es cuando el equipo está encendido y trabajando, nos muestra que para el soldador casero, la tensión es un poco mayor o igual a 20 voltios en corriente alterna. Para el soldador Furious no puede realizar esta medición, por lo tanto, vamos a especular que son 64 voltios en corriente continua. Miremos la corriente que ingresa a la máquina solamente encendida. Para el soldador casero, tenemos 9 amperios en corriente alterna. Para la máquina Furious tenemos una corriente de 0.16 amperios en corriente alterna. Ahora pasemos a la corriente de entrada cuando la máquina está trabajando. Para el soldador casero es superior a 10 amperios. Para la máquina Furious varía entre 9 y 11 amperios en corriente alterna. La corriente de salida que nos brindan estas máquinas es. Para el soldador casero una corriente superior a 50 amperios en corriente alterna. La máquina Furious brindará una corriente mayor o igual a 27 amperios en corriente continua o directa. Eso sí, teniendo en cuenta los valores de la pinza amperimétrica. Porque la corriente que nos muestra el display del selector, es la corriente que vamos a trabajar para los distintos materiales y usos que le estemos dando a la máquina. Así que pilas con eso. Ahora pasemos a la potencia que consumen estos equipos sin carga. Para el soldador casero es de 1 kilovatio. Para el soldador Furious es de 19.2 vatios. La potencia cuando estoy utilizando el soldador casero es mayor a 1 kilovatio. La potencia para el soldador Furious cuando se está utilizando es de casi 1.3 kilovatios. Ahora pasemos a los costos de las máquinas. Así que voy a dar los valores en dólares para que cada uno haga la conversión a su moneda local. Bueno, en mi caso voy a tomar valores respectivos a la máquina casera como si estuviéramos comprando los materiales. Ya que cuando hacemos este tipo de máquinas caseras siempre tenemos pues los materiales a la mano o que nos obsequian las personas. En este caso pues he tomado como si yo los hubiera comprado. Sin embargo la idea de hacer un soldador casero es utilizar materiales reciclados puesto que la idea es ahorrar el mayor dinero posible. Así que he realizado una lista con los valores de los elementos del soldador casero Pedrinchi. He utilizado dos transformadores para horno microondas que tienen un valor de 34 dólares. Dos coolers que valen 6 dólares. La lámina contrachapada cerca de 4 dólares. 10 metros de cable número 10 AWG automotriz 12 dólares. Cables para iniciar esos hilos más económicos 4 dólares. Una pinza porta electrodo 7 dólares. Tornillos y tuercas de 3 octavos 3 dólares. Cable encauchetado número 16 AWG trifilar de metro y medio 2 dólares. Clavija macho monofásica 1 dólar. Interruptor con luz piloto 1 dólar. Trozo de malla para la ventilación 3 dólares. Tubo de cobre de 3 octavos de pulgada por 12 centímetros 3 dólares. Componentes electrónicos 1 dólar. Otros insumos 3 dólares. Esto sin contar con las horas que demanda la fabricación del soldador casero. Aunque se podría sumar el valor de la mano de obra. El costo de los materiales de la máquina soldadora casera es cercano a 84 dólares. La máquina Furious 181 tiene un valor actual en el momento en que estoy haciendo este video de 110 dólares. Desde mi punto de vista, sin duda hacer un soldador casero es una gran satisfacción como proyecto. Además podemos realizar mejoras y aumentar su eficiencia, aunque debemos tener en cuenta los factores de consumo de energía. Obviamente es una máquina pesada, en mi caso pesa cerca de 14 kilogramos. Por otro lado tenemos el soldador Furious 181, una máquina más ligera, pues pesa casi 2 kilogramos. Este soldador Furious tiene un consumo un poco superior a lo que consume mi soldador casero, puesto que consume 1.3 kilovatios. Y es ideal para pequeños trabajos de ornamentación. Con estos datos, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones al momento de inclinarse por una de estas máquinas. Si ustedes quieren fabricar una, es un proyecto muy interesante, bastante bonito, ya que el límite es hasta donde su imaginación llegue. Pueden jugar un poco con el diseño que ustedes deseen, que a ustedes les guste. Pueden agregar más transformadores para hacer una máquina mucho más potente. Hacer otro tipo de sistema de ventilación. Hacer otro diseño del sistema de ventilación, entre otras ideas creativas. Y eso es lo bonito de fabricar el soldador uno mismo. Así que hasta aquí el video de hoy. Los invito a ver los demás videos relacionados al soldador casero y a la máquina Furious. Los links los dejo en el comentario fijado. Y recuerden, yo soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.